Goto te va a saltar el copio y no cantes Cantó muy hermoso Alan Keal Muy fácil pelea La siguiente pierdes ¿Qué fue con la mascota de Thunder? Estaba muerta la mascota de Thunder La mataron huevón ¿Qué opinas de tu perro Madara jugando hard carry en Viscous? Si Madaroid es mi pastor huevón Madaroid me inspiró Madaroid me hizo ver que hasta yo podía carrear Que mi equipo podía ganar 6 vs 4 Madaroid es una inspiración huevón Más respeto por favor ¿Qué fue rey? ¿Cuál? ¿Pero no me dijeron que era las 8? Vayan jugando ves Responde las estrellas soy pelado A ver ¿Mando las estrellas? No me doy cuenta ¿Qué hablas? ¿Has respondido? A todas ¿Más respondí? Gotito ponte otro polo Y aparece mameluco firme No sé mano Me siento últimamente muy relajado No me dan ni ganas de agarrar lisuras huevón Estoy chill and flex Pero me estresa porque me sacas de mucha bulla huevón He educado mal a mi César son Los he educado mal Ya me di cuenta ya Nunca dudas de mi fe Entonces apaga mierda ¿Cómo ya Dominó hizo groserías? Ni idea Supongo que cada persona es como es ¿No? A ver Vamos a ponernos la posición Para jugar a un 50% A ver Yo da votadito Dice por acá Pero jugar voy a ser uno que quita los calvos Saludos desde Huachipa Desde Huachipa ¿No? ¿De qué parte de Huachipa eres mano? Yo conozco Huachipa Cuando yo era chivolo Mis abuelos vivían por ahí Pero mis abuelos vivían por Ramiro Privalier creo Y siempre iba a una piscina que quedaba en la entrada de Huachipa No te quiero ver tu piedra ¿Cuándo lo piqueas? Jejeje Esa gente a mi me tiene loco con la piedra Piedra te voy a tirar conchetu ¿Qué? Oh my god Huachipa No existió Huachipa Parece que vamos a perder la línea ¿Por qué? Porque en mi casita Decidió jugar la línea Con su tercer spell Contra dos rangos Muy inteligente Mi Sankin Mierda Dios mío Esa agua es línea de burro son ¿Has visto cómo se muerde el Morfling? Esa quien es de la raza llamada Heróiton Go Lo matamos al Jairo Uy Ahora casi pongo mis entre también Ay mierda Ay Verga A la mierda Nos cacharon A la mierda Melian Poker estaba atento a la jugada A la mierda Ese Morfling podría morirse cien veces Juegón Solo que no confío en el Sankin O sea de verdad No lo entiendo Mira Estoy fuera de su rango Y él O sea cuando estoy fuera del rango Empala Porro es de mierda Oye En cólera Oye Sankin de mierda Puta parece que está jugando Minecraft Weapon En vez de Dota Oye Estrella Weapon No comprendo O sea Cuando un weapon es tan burro Se me hace difícil Seguir en las jugadas Weapon Madre Weapon No de lo que estaba chill and flex Ese Sankin Me estresa Huegón Cuida conmigo Tren por favor El Sankin está en droga Huegón A la mierda Ay 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 Metí todos mis poderes Bueno se murieron dos sopor por mi Vale la pena Ya esta cosa me lo acaba de mostrar Este es un bajo de Una ladilla Huevón El huevón O sea su idea fue buena Pero no vas a poder matarlo Si es que no tienes Este Segunda Es su spell Que va a hacer más daño Puede venir alguien En medio de ellos Qué va a hacer más daño Qué va a hacer más daño Y es un bajo de Dota de bajo son... Dota de dar mago no mago. Chévere la laguna al Linken. Se supone que mi laguna va al Linken para que mi Sanky lo pueda empalar. Te das cuenta que tú te da la chimba. Ves papi, no te da. Así de simple, no te da. No eres capaz de ver esa jugada. Lo único que estás pensando es en buscar algo para joder. Excremento de caballo, eh. Chévere tu laguna al Linken. ¿Con qué chucha vas a romperle al Linken? Con mi primera. Huevón. Uy, ya era. Jeje, invoker. Uy, te voy a matar, conchetumare. Vete, ah. Te voy a matar, te estoy diciendo ya. Huevón. Ya te lo advertí, conchetumare. Te lo advertí, oh. Qué miedo. Dios santo. La advertí, ah. La advertí, mierda, on. Sí me gusta, mierda. Que me veas y que intentes tocarme conchetumare. Ya tienes miedo a ese invoker, ya. Saben, ¿no? De que ese invoker ya está con miedo, ya. No tiene la misma confianza de desolearme. Cuando eres medio de un support de desolea, sí, huevo. Se cae tu seguridad, huevo. En el invoker tenía ahorita para joderme como... Ay, pa' mi, pa' mi. Una bromita, papi, una bromita. Uy. Uy, ya era, ya era, era. Ya era, ya era, pa' mi, pa' mi. Es marion. Eh? ¿Eres tú, Sankin? ¿Qué? ¿Sos vosotros en King Gómez? Ok, sí, puedo admitir ¡Ay, mierda! ¡Ah, la mierda! Me hicieron la follación ¡Muchas madre, weón! Me pusieron la manzanita en la boca, brother ¿Están veteador? ¿O están veteador ahora? No, no mueras, por favor, Puxito Estás muerto ya, brother Llego, yo encuentro No, no, por favor, cuatro segundos Uy, se va a ir, no jodas, ah Uy, si sabes que tiene el linken, deja que yo le quite el linken y me estás aceptando, imbécil ¿Quién le habló? Al Sankin supongo ¡HELP! Ay, mierda, como me iba el pincho, estas cagas que juegan vara huevón, excrementos de mierda Encima ahora todos han visto su build de Collapse que hace Talismanes con Dagas, Lotaris, Cetra Azul Nunca dudes de mi fe, mi fe Opa, papi, me barco, me barco, ahí hueá Ya ves, vas a tener tu basura de calla en sangueón Que charge, que charge ¡Ay! ¡Ay! ¡Ele conchetumare! ¡Ay, otro baratrón! ¡Ay, otro baratrón! ¡Ay, otro baratrón, papi! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué son así, malditos? ¡Acá, acá, acá, acá! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Coil Coil, por favor, Coil Coil, Coil Mira, le metió Coil, le metió Coil, ah Si, un bar es espeso, imagínate, dos son Chasumare, oh Mira, saca, saca el morfling, dale, quitas el link con tu build ¡Ya saben que tu momento ha llegado! ¡La mierda! Conchasumare, ahora vamos a jugar contra el Chosicando y el Chino en sus épocas doradas son ¡Usa huevada, sí! Vamos a dar gente Colabora, conchetumare, colabora Yo, el Goto ¿Por qué no te invitaron a la Liga Skerry? Sí, invitaron Solo quiero ver primero cómo están haciendo, no, y quiénes están invitados Fácil la juego mañana, en realidad O sea, ya me descargué el servidor cuando están jugando ¡Plim! Ponte aquí dentro de la Liga ¡Plim! ¡Madaroid! ¡Visco Madaroid! ¡Tu terror! ¡Uy, el Chosicando está! ¿Cuánto te darás prestar una cuenta de Wifi para entrar a la Liga? ¡Jeje! ¡A ella nomás te diré, mongol! ¡Uy, ya, 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 ya! ¡Uy, qué tiene ese loquito, ah! ¡Uy, qué fue! ¡Mierda! ¡Uy, qué tienen! ¡Mierda! 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 ¡Uy, qué basura! ¡Huevón! ¡Dos putos baratrones, huevón! ¡Concentren en el piso, por favor, Trent! ¡Puta, waaah! ¡Puta centring en el piso! ¡Puta centring en el fije! A la mierda Mi respeto con esas ladillas A la mierda Ay papi, disculpame la bromita Nada más Y ahora era Uy, tienen warpes Papi, papi, disculpame Era una bromita nada más Disculpenme amigos Ay Ay, yo no me rendiré Hachazo madre, ¿no? Dos baratrones, huevón Tamares, huevón Necesito abisco a Madaroy De mi equipo, huevón Para ganar ¿Dónde estás, Madaroy? Cuando más te necesito Ya, 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 ya Y tengo que score a Madaroy Ne ver qué acabo de buscar allá Uy, ya, 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 ya. Alza mi brother Ah ese combo es muy roto Se acabó el sueño Ah la mierda Nada mano si un bar no más es espeso Imagínate dos La mierda la salvación El shanking Se acabó el SF no más brother Quieren acabarla porque me tienen miedo Te das cuenta o no te das cuenta del miedo que inculcó No por favor Ay me cayó el tornado Se acabó el sueño No por favor Sobre el sitio